Para nosotros la estrella ha sido la tirita, ¿verdad? Aunque claro, miércoles al final casi nos han gustado algunos más que la tirita, ¿verdad? Y claro, miércoles además es una obra que ha recibido un premio. El Maxi Sentido. Y bueno, pues también hemos conocido los libros de las plazas, ¿verdad? Que también nos ha gustado mucho por esa manera de dibujar y representar la realidad. El Fodeantón. Bueno, Juan, hemos estado leyendo tu obra, hemos estado practicando a partir de tus ideas, ¿verdad? Nos hemos lanzado a hacer nuestros minutos musicales. Cuando abrimos por primera vez la tirita, nos llamó mucho la atención que las esquinas de las páginas estuvieran faullona y que al moverlas rápidamente se hiciera como un flipbook. ¿Es muy diferente a hacer dibujo o hacer porque es más fácil? ¿Hacer dibujo o fotografía? En las esquinas de la tirita me parecía muy divertido porque lo normal en un libro, en las esquinas o en el centro, lo único que tiene es el número para saber en qué página estás. Aquí el número es como el portal de una calle, vas viendo los distintos portales y entonces aproveché, porque a mí me gusta mucho lo de que los dibujos se muevan, lo de... Roberto Aliaba. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerle nuestro encuentro anterior. ¿Es más fácil trabajar cuando conoces al autor, al escritor? A mí me llegó el encargo del libro por los editores. Y bueno, o sea, yo sé quién es él y tengo su dirección y entonces le escribí cuando me puse a dibujar en su libro. Y bueno, yo me lo pasé muy bien haciendo el libro, pero yo personalmente no le he podido conocer como vosotros, o sea que todavía lo tengo pendiente el conocerle. Y yo no sé si a los jefes, a los señores que encargan los libros, les gusta mucho que hablemos entre nosotros, entre... El que ve de miércoles salen, sí, como has dicho, canciones ilustradas. Sí. Y nos hemos divertido mucho viéndolas, como si fuera un cómic a la obra. ¿Y tú elegiste las canciones o ellas te eligieron a ti? Pues es verdad, igual me lo hicieron ellas a mí, porque yo como os contaba, mientras trabajaba en el libro, porque yo para hacer este libro, que luego se lee en un rato, pues estuve trabajando casi un año, estuve trabajando ocho meses, o mucho tiempo, muchas horas, porque cada dibujo lo dibujo muchas veces, lo repito, lo calco, bueno, es un trabajo lento. Y durante todos esos meses... ¿Pero no lo haces por ordenador el dibujo? No. Normalmente los termino todos en el ordenador, pero siempre los empiezo a mano. O sea, siempre los empiezo a lápiz, empiezo dibujando, al principio hago un dibujo... ¿Y te ilustras en alguna persona que va por la calle y dices, bueno, pues esto me va a gustar, a veces? A veces, supongo, pero así sin fijarme mucho en... Bueno, también a la hora de hacer a los personajes, muchas veces tienes que pensar personajes que sean muy distintos de los otros. También hemos visto que te dibujas mucho de tus obras y queremos saber por qué. No soy la primera persona que lo hace. En las películas de Hitchcock muchas veces aparece, no sé si sabéis quién es este... Un director de cine gordito, que siempre aparece en sus películas. No sé, a mí me... A mí me hace gracia aparecer, siempre aparezco por detrás. Solamente me reconoce la gente que me conoce. Lo voy a intentar sacar con cuidado, porque alguna vez en plan chulo lo he soltado así y no quiero que se me rompa. Entonces, por aquí se están desplegando las ventanas. Y por aquí, por el otro lado... ...van a ir quedando los interiores de la casa. Entonces, la idea viene un poco pensando en el cuaderno. Este cuaderno, no sé cómo lo llaman, como estilo japonés o algo así, que es esta especie de acordeón. Que entonces tiene la suerte de que tiene una solapa aquí. Con lo cual, no sé por qué, los que inventaron el cuaderno, pues era una solapa. Pero a mí me viene muy bien para cerrar la casa. Entonces, como veis, las tapas, que es el tejado... Se nos ha metido ahí. Y entonces, suelo llevar esta pieza para que ya se quede fijo. Y luego le pongo un poco de peso abajo... ...para que se vea la casa. Y entonces, ahora os tendréis que acercar, porque si no, no... Sí, es un poco un homenaje al libro. La planta de abajo es la librería. Y luego todos, pues hasta en la bañera o hasta... En todos los lados, todos están leyendo. En todos los lados, todos están leyendo. En esos papeles he dibujado estas siluetas y lo que hay que hacer es llenar la silueta. Esto se supone que si yo lo supiera mover rápido daría un poco sensación de movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.